Bueno, buenos días. Al vicepresidente primero del Consejo Deliberante, don Luis Miguel, al jefe de zona, al doctor Cabral, al coordinador de zona, el doctor Abuelo, al secretario de Desarrollo Social, a los concejales, a la prensa, bueno, y al equipo todo de Desarrollo Social, que hoy sin duda uno, junto con los agentes sanitarios, son los protagonistas del resultado de este trabajo. Bueno, es para mí una gran alegría compartir una acción que tiene que ver con Desarrollo Social. Tal vez es porque es la tarea que me apasionó siempre en mi vida y tal vez la que me destacó en mi carrera, ¿no? Así que todo lo que tiene que ver con esto, le pongo un sentimiento especial y una predisposición, más que especial, para todos siempre tenemos predisposición, pero cuando hablamos de Desarrollo Social, es distinto el compromiso que le ponemos. Y la verdad que me gustaría decir muchas cosas. Primero porque la alegría de concretar un trabajo coordinado y en equipo lo pude lograr en casa, en Chilecito, porque cuando estuvimos a cargo del Ministerio o como Ministra de Desarrollo Social intenté muchas veces este trabajo. Porque considero que quienes tienen la información de toda situación de una familia son los agentes sanitarios. No me cabe la menor duda. Ese trabajo de todos los días golpear una puerta con el afán de llevar políticas de salud, ¿no? Pero que cuando están en la casa, cuando están puertas adentro, se encuentran con un montón de realidades. Y muchas veces sentí que se iban insatisfechos de ese hogar. Porque capaz que venían con las iniciativas y se cumplía desde salud el propósito y el objetivo de ustedes. Pero había otra parte que no se cumplía y que tenía mucho que ver con las necesidades insatisfechas de una familia. Pero también había, por otro lado, un equipo de desarrollo social. Y hoy, orgullosa de decir que hay un programa que se denomina Desarrollo Te Visita y que hacen este otro trabajo. Pero había que fusionar. Había que unirlos. Había que unificar criterios. Y bueno, lo logré. Por eso lo quiero destacar de sobremanera. Porque en los Ríoja no lo pude lograr. Intenté muchas veces. Reunirme con el Ministerio, con los agentes sanitarios de los Ríoja. Y eso que es una estructura mucho más grande que la nuestra, ¿no? Todo nuestro equipo en función de aprovechar esa información y nosotros crear programas como este. Pero bueno, nunca bajé los brazos. Y cuando vi la intención de Misael y su equipo de trabajar en equipo con los agentes sanitarios. Y el doctor Cabral y el doctor Agüero entender. Porque para esto se necesita predisposición, saber entender y compromiso. Entender que no debe haber mezquindades para un trabajo en equipo. Sino que debe haber predisposición. Y a veces se reúnen las mesas de trabajo y generalmente quedan en mesas de trabajo. Y hoy me siento plenamente orgullosa porque hace un mes había una mesa acá de trabajo. Los agentes sanitarios y los delegados municipales. Tratando de que en conjunto pudiéramos detectar los casos o aprovechar esa información que nos traía Salud. Y hoy concretar y ya ser efectivo el programa es mucho más que es un orgullo. No solo para el doctor Cabral y su equipo, sino para nosotros. Para ustedes, que de alguna manera van a sentir una satisfacción mucho mejor. Porque ustedes llegan con sus políticas sociales de salud y nosotros con nuestras políticas sociales. Y hoy en conjunto logramos esto. Detectar 100 casos de niños bajo peso. Que está bueno que recalquemos el término bajo peso o el riesgo, como dice el doctor. Y que a través de este programa, que es un módulo alimentario fortalecido. Pero no con el antojo nuestro de poner estos alimentos. Sino que hubo profesionales detrás de este asesoramiento. Tener nutricionistas que nos indican. O la parte de salud que nos indican y nos aconseja qué es lo mejor. Para ir bajando ese número que hoy tenemos. O 100, si bien no parece un número alto. Seguramente nos falta profundizar algunos casos. Pero la idea sería que mes a mes vayamos bajando los casos. No subiéndolos a los casos. Pero bueno, estamos preparados para afrontar si hay que subir ese número. Y bueno, hoy este módulo que va a llegar una vez por mes. Que va a tener un seguimiento. Porque el Estado en este caso está presente. A través de este módulo alimentario que va a llegar a la familia. Y donde se va a hacer un seguimiento para el cumplimiento del mismo. Pero falta una parte fundamental. Y también es el trabajo de ustedes. Es con los padres. A mí me gustaría que se generen mesas de trabajo con los 100 padres involucrados en esta primera instancia. Porque si no hay predisposición del papá. Si no hay compromiso del papá en el cumplimiento, en el horario de la comida, en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo y en la cena. De nada va a servir el trabajo fuerte que hicieron ustedes. Acá hemos cumplido como ha estado. Ahora hay que hacerle tomar conciencia a los papis que hay que utilizar estos alimentos y hay que utilizarlos fundamentalmente en los niños. Porque este programa está guiado para los niños. Sabemos que la situación no es fácil para todos. Pero también el asesoramiento para ellos va a venir muy bien. Feliz, orgullosa de que un programa sea el primero en la provincia de La Rioja. Y eso nos tiene que hacer sentir muy bien a todos. Porque hoy capaz que somos la cara visible del programa. Pero detrás de este programa hay mucha gente trabajando. La gente de desarrollo social. Karina que tal vez ha sido al nexo con los agentes sanitarios de un trabajo de mucho tiempo. Porque ella lo tenía y bueno, nos sirvió lo de ella, nos sirvió lo de salud para armar todo esto. Pero detrás hay mucha gente. Los delegados, los referentes de desarrollo social en los distritos. Y ojalá se vaya involucrando mucha más gente en el afán de que la información sea mucho más rápida. Y nosotros rápidamente actuar y llegar con este módulo a las familias. Y con el tiempo que no se aumente, sino que puede ir bajando ese número. Feliz, como dije, que es el primer programa a nivel provincial que se lanza. Como dice Misael, no muchos municipios. Yo creo que los municipios sí tienen el compromiso. Pero por allí falta la acción de unir, de decir en conjunto y con más fuerza podemos lograr estas cosas. Sin duda que acá faltan otras patas interesantes a educación. Pero bueno, con el tiempo seguramente se van a ir sumando. Agradecida a Misael, a los chicos, y un día vamos a presentarles a los señores concejales y a quienes nos quieran acompañar en ese programa que trabaja tan silenciosamente todas las tardes. Donde siete chicos organizaron un programa que se denomina Desarrollo de Visita. Y hasta la fecha hemos visitado doce barrios de la ciudad de Chilecita. Le golpeamos la puerta al vecino, nos hacemos un poquito amigos para que puedan soltarse y encontrarnos sus necesidades. En muchos casos seguramente hay predisposición de hacerte pasar y ver cómo vivimos. Y en otros no. Y ahí está el trabajo de persuadir y de convencer de que nuestro objetivo no es ir a ver cómo viven o cómo vivimos. Sino en la necesidad de llevar programas que tiendan a mejorar un poquito la calidad de vida de nuestra gente. Que solo ellos y los momentos que nos pueden contar las experiencias vividas pueden detectar y saber que hay mucha gente con mucha necesidad. Pero también necesitamos asesoramiento de parte nuestra para que esas familias con los recursos que tienen, con lo que podamos aportar como Estado, vayan tomando conciencia y aprovechando para mejorar la calidad de vida de todos. Siento que en los distritos aún nos está faltando un poquito fortalecer la parte de desarrollo social. Es un compromiso que lo deben tener. Que lo estamos inculcando ahora. Que ellos tienen que tomar conciencia que son el intendente del lugar. Ellos manejan el lugar. Y nosotros tenemos la obligación de generar las respuestas para que ellos a su vez respondan a sus vecinos. No lo estamos haciendo de a poquito. No es fácil. Tratar de que todos tengan la misma posibilidad. Cuesta un poquito, pero lo hacemos. Nuestros recursos van llegando a los distritos en función de ir mejorando el funcionamiento y la atención de ustedes. Pero no se descuiden en la parte social. Eso es fundamental y prioritario. Capaz que la obra de la capilla puede demorar. Capaz que los sanitarios del club pueden demorar. O capaz que una vereda puede demorar. Pero no puede demorar el cumplir con la gente humilde de los distritos. Porque allí es muy difícil que vayan a la delegación a plantear su situación o venir a Chilecita a plantear su situación. Entonces, hay mucha carencia y muy poco lugar donde recullir. Entonces, está nuestro trabajo el de visitarlos, el de acompañarlos y nosotros, por supuesto, el de dar la respuesta. Felicitaciones a los chicos, a los chicos de Desarrollo Social por estos dos hermosos programas. Desarrollo te visita. Este nuevo programa Niño Sano, Niño Fuerte. Y ojalá podamos seguir trabajando juntos y unidos al doctor Cabral por la buena predisposición. Cuando me tocó participar, tal vez a la hora de designar una persona o quién creíamos que iba a ser la persona que iba a ocupar la zona sanitaria. Por allí los ministros suelen preguntarles al intendente y, bueno, uno va buscando a la mejor persona y pensando quién tiene ese compromiso de llevar adelante la salud del interior de nuestro departamento. Y, bueno, nunca dudé en que era la persona con la experiencia, con la capacitación que tiene, con la experiencia que le ha dado la vida frente a salud. Hoy está un hombre comprometido que sé que de a poquito va a ir subsanando todas las necesidades que tienen los centros de salud, que son muchos, pero que con su compromiso diario y silencioso, porque no lo escucho, que esté en la radio ni nada. Él está ocupado todos los días en ir generando respuestas. El de poder trabajar en conjunto. Yo quiero contarles esto de una experiencia que vivimos hace poco. Pudimos recuperar un profesional médico que era de Chilecito y que había viajado a vivir al sur. Bueno, había dejado salud de Chilecito porque, sin duda alguna, que los sueldos son muchos mejores en otro lado. Hoy lo pudimos tentar. Ese doctor es un ser humano por excelencia, en humildad, en predisposición. Y hoy lo recuperamos. Y hoy está de nuevo cumpliendo su tarea en salud. Y en estos 15, 20 días hemos recuperado dos médicos en salud y puestos a disposición. Porque siento que hay compromiso de los concejales, los nuestros, en ir cumpliéndole a la sociedad lo que hemos dicho a través de un reportaje de ayudar y colaborar para que salud vaya saliendo adelante en estos problemas que hemos tenido. Y creo que el gobierno provincial está cumpliendo. Se ha cumplido con los recursos. Se le ha enviado un millón cien mil pesos al hospital. Se entregaron ambulancias. Se recuperaron dos profesionales. Se nombraron profesionales para la parte del uso del tomógrafo. Llegó un ecógrafo nuevo. Entonces, hay muchas cosas que me atrevo a contarlas porque nos vimos involucrados en la repuesta. Viajamos a la rioja, nos reunimos y la repuesta vino. Y aunque no sea la tarea nuestra, porque nosotros tenemos otra tarea, sin embargo nos involucramos porque somos, la sociedad espera que la parte gobernante dé respuesta en todo. Aunque haya responsables de la respuesta. Pero el ayudar y que vaya mejorando la cosa nos hace sentir bien a todos. Así que bueno, muchas gracias, felicitaciones a los agentes sanitarios. Siento un aprecio muy especial, aunque no nos conozcamos, pero sé de la información valiosa que tienen del trabajo, del día a día, del militante que le golpea la puerta al vecino en función de ir llevando respuesta. Muchas gracias por esa predisposición de trabajar en equipo todos juntos. Y a nuestro gobernador que nos permite llevar adelante estas políticas inclusivas, porque no solo el municipio se ve involucrado, sino nosotros llevamos las iniciativas a la rioja. Y para esto se necesitan recursos. Para armar módulos alimentarios se necesitan recursos, una inversión mensual. Y acá está presente el gobierno provincial también, en enviarnos los recursos necesarios para que este programa y los que seguramente vendrán los podamos implementar. Muchas gracias a todos y ojalá no sea la última vez que estemos juntos, sino que generemos más acciones que nos hagan sentir plenamente satisfechos de llevar las respuestas. Muchas gracias.